Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, ha salido el trailer del barrio, vale, ha salido el trailer del barrio, finalmente no es parque, es barrio Pero está bastante guapo, no me quiero que vente mucho hype, vamos, porque el año pasado me entró bastante hype con el trailer Ya recordáis y luego fue un fracaso, vamos, el 2K18, así que no quiero alarmar mucho, vale, crear mucho hype Ahora os pondré por aquí el trailer para que le veáis y luego lo analizaré un poco, vale, con lo que trae Trae bastante cosas que ya estaban, que quitaron, que no sé por qué quitaron, vale Y bueno chavales, os dejo con el trailer a ver que os parece y luego lo analizo un poquito Me and you are not the same ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿qué os ha parecido el trailer? La verdad que está bastante guapo lo que han metido Y ahora vamos a analizarlo un poquito, ¿vale? Lo que tiene Vale, comienza el trailer Y sale ahí nuestro jugador, el que creamos Luego sale un rapero Que si no recuerdo mal es Travis Scott Y luego sale otro rapero que se llama Lil Yachi o algo así, ¿vale? No me recuerdo muy bien Bueno, luego sale una imagen que pone Que pone Con que no conquistar, vamos Que sale como un castillo civil de fondo, ¿vale? Supongo que será Será como Un evento que había de Lo del parque, lo del mejor parque Que tenías que jugar el fin de semana Supongo que será eso Pero vamos, no sé cómo irá lo de los eventos Muy bien, porque hay bastantes cosas, ¿vale? Que salen como minijuegos Y eso no sé cómo son los minijuegos No tengo ni idea de cómo serán Vale, aquí ya sale el parque El barrio, vamos Las pistas, por cierto, están muy guapas Y aquí sale Esta pista que tiene como Como circulitos Para saltar Supongo que será Digo Parques eventuales Es que no Eso no puede estar siempre No creo que esté siempre, ¿vale? Pero está como apartado En otra zona No sé, es muy raro esto Esto es muy raro Y no sé cómo No sé cómo será esto, ¿vale? Porque parece que está como apartado O a otra zona Porque es diferente, si veis Si veis ahí Que es como las paredes de graffiti No sé cómo será esto Si estará siempre o no No tengo ni idea, ¿vale? Que si tocas un puntito Saltas un montón, ¿vale? Para hacer mates Pero no tengo ni idea Cómo será, ¿vale? Bueno Ahí veis que se hace de noche Y esto puede ser que el clima sea dinámico Cosa que está muy guapa La verdad Y luego Ahí veis el Jordan, ¿vale? El Jordan Red Tenter Que esto es Como el Proan, ¿vale? Como el Proan Pero directamente tú Del barrio Coges a 5 Y os metéis, ¿vale? Y lo que pasa Que en este la ropa Tienen equipaciones, ¿vale? Unos van de blanco Y otro van de negro Y Lo demás es parecidísimo Ya digo Igual que un Proan ¿Vale? Vale, como ves Lo siguiente que tenemos Está bastante guapo Han metido una tienda Como para comprar Bicicletas Patinetes Y eso, ¿vale? Está bastante guapo Y luego Han metido como animaciones Con el patín Para hacer como Tú vas andando Y hacer los bailes Pero con patín Y podrás hacer animaciones Y trucos, ¿vale? Que se veáis Y luego han metido También las mascotas ¿Vale? Ahí se ve la de Chicago, ¿vale? Y ya lo dije yo Que iban a volver las mascotas Y no ha sido mentira, ¿vale? Ahí lo veis Vale, han metido animaciones nuevas Eso meten todos los años Y bueno Ahora Como veis ahí Se ven las pistas del barrio Y ahora Los eventos se juegan En el propio barrio, ¿vale? No antes en el 18 Que tenías que ir a Donde estaba el stage, ¿vale? Ahora como veis Al final hay unas pistas El de How Rule Se ve muy claro Ahí está Que está al final, ¿vale? Y se juega ahí el evento, ¿vale? Para que te pille más A mano Por decirlo Así Y puedas ir más rápido, ¿vale? Está bastante bien Como veis también Vuelve el Lo del Digi de las noches No me acuerdo Como se llamaba Que estaba muy guapo Que había concurso de mates Y triples Estaba muy guapo Eso estaba en 2K17 Creo que lo metieron 4 o 5 veces Como mucho La verdad que estaba Bastante guapo Las pistas Y había ropa Solo para el evento Me acuerdo también Y bueno Estaba bastante guapo Y lo han vuelto a meter A 2K19 Como veis Se han metido Nuevos Minijuegos, ¿vale? No sé si lo meterán Durante un tiempo ilimitado Estarán para siempre ¿Vale? Aquí veis que Tienes que dar con la pelota Al rival ¿Vale? Del color que Del equipo contrario Vamos Al rojo y al azul ¿Vale? Y tienes que dar con la pelota Y te van dando como monedas ¿Vale? Ha metido Más minijuegos ¿Vale? Supongo que habrá más minijuegos Esto para ganar más VCs Ya lo digo Porque ya lo ponía El otro día Que se filtró ¿Vale? Que lo dije en el vídeo anterior Y lo hacen Para que podamos ganar Unas VCs Extra ¿Vale? En el stage Ahora han metido Una ruletita Que da premios ¿Vale? Que da zapatillas Monedas y eso ¿Vale? Vamos a Yo creo Lo más importante De todo El sistema de reputación ¿Vale? Como veis Sale Cuando sube las barras Que sube la media ¿Vale? Como el 2K18 Y yo cuando he visto esto Me ha asustado ¿Vale? Y luego sale Que suba media 97 Creo que es Y digo Esto es como el año pasado Pero he visto Que Mike One Ha dicho Que ha cambiado El sistema de reputación Entonces No sé cómo va ¿Vale? Hasta que no salga El juego No sé cómo va ¿Vale? Porque Parece que es igual Que el año pasado Pero luego he visto Eso que ha dicho Mike One Que ha cambiado ¿Vale? Y entonces No tengo Ni idea ¿Vale? Porque tú ves el trailer Así Y parece que es como el año pasado Pero dicen Que ha cambiado Entonces Veremos a ver Cómo es ¿Vale? Porque aquí no sale Nada de la reputación Ninguna barra En el trailer Eso no se ve nada Entonces Vamos a esperar El juego Vamos a ser Optimistas ¿Vale? A ver si hay reputación Con Leyenda Superestrella Y esto ¿Vale? Vamos a ver si es así Que yo espero que sea así Y bueno Bueno chavales Ya poco más que contar Una última cosa Es que se pueden crear Creus Vamos Clanes Porque ahí se ve que van con la misma ropa ¿Vale? Y ya poco que contar ¿Vale? Ya veremos cómo va lo de los clanes Y ya nada más que contar Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Suscribiros al canal Darle a like Y hasta otra chavales Nos vemos en otro vídeo Adiós